¡Hola, verrellas y verrellas! ¿Cómo están? Pues aquí vamos a empezar ya con lo que sería el evento correspondiente a la parte de verano aquí en el canal Y qué es lo que se va a hacer Aquí están las reglas en inglés, pero yo se las voy a decir también en español para que las tengan Sería una caricatura de fobis en una situación de verano Esta no puede contener material NSFW Que para los que no lo sepan, pues, o sea, simplemente no, no por Caricatura creativa, puede ser que lo hagas solamente una imagen o en viñetas con varias imágenes Como si fuera una historieta Este, también debe incluir mínimo un fobis O sea, puedes hacer una historieta donde haya personas X y Y Todo se centre en este fobis No sé, este, mucha gente criticando a un Stabby en ropa veraniega Porque es un muñeco voodoo Bueno, pues podría ser, ¿no? Está en la playa y mucha gente lo está viendo porque es un muñeco voodoo con Un short floral y una camisa que, este, de tirantes Que diga, esta camisa me la trajo alguien que me quiere mucho de Acapulco Podría ser Este, y pues la gente ahí viéndolo admirada porque es un muñeco voodoo Bien, de, este, si le van a poner texto, diálogos o cosas así, tiene que ser totalmente legible Después, el proyecto lo tendrían que estar ingresando en mi Discord Voy a generar un canal donde se estaría poniendo las imágenes en la imagen o en el canal De, de, de Discord, lo único que tendrían que poner es su nombre en el juego y la imagen Nada más, ningún texto más, nada, 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 nada Podré, voy a hacer otro, otro canal donde vengan opiniones, juzgación y demás Por si quieren estar comentando de imágenes Por si quieren hacerle algún cambio previo a que la pongan en el, en la parte ya, este, fija Que sería el, el, el canal donde solamente tendrían que poner la imagen y su nombre en el juego De, este, esto tendría que estar, lo tendrían que ingresar del 15 al 30 de mayo Ese sería el, el plazo para inscribir a su, su, su imagen Eh, su, su caricatura, su viñeta, lo que quieran hacer Para que quede Después, el 31, yo lo estaré publicando en mi Instagram En mi Instagram es palizamanoficial Y obviamente etiquetando fobis oficial Para que, eh, vayan, le den su like, le piquen a todos, a las imágenes que más les gusten, ¿no? Esa sería la votación en este caso Y el día 3 de junio, a partir del 31 que yo los publique Y hasta el día 3 de junio tendrían para hacer la votación Yo cierro la votación el día 3 En ese momento voy a hacer las imágenes ya, este, como privadas Ya no van a estar como públicas, solamente como, eh, para que yo las pueda ver Y el día 5, eh, después de hacer el conteo de todas las imágenes Y los, eh, ver quiénes serían los, los mejores Estaría yo anunciando quiénes serían los ganadores El día 5 de junio Bien, aquí están las recompensas El primer lugar se estaría llevando 1000 café El segundo lugar 800 de café El tercer lugar 500 de café Y el cuarto lugar se estaría llevando, eh, bueno, del cuarto al décimo lugar Se estarían llevando 100 de café Eh, pues la recompensa no está tan mala Simplemente es una imagen Puede ser que la dibujen o que hagan un montaje En ese caso, no habría ningún problema Y aquí nos vamos Aquí yo tengo esta parte Aquí tengo, hey, como que, eh, varias cosas, eh, puestas aquí Si nos vamos en la parte de hasta abajo Este es un montaje Simplemente tomé capturas de pantalla de las FOBIs Y les puse, este, hay unos letreritos con una calificación Es un montaje Pueden ser ingeniosos, contar un chiste con O hacer un meme, eh, de playa Con, y montaje de imágenes Y concursaría No tendrían que ser grandes dibujantes Esta otra parte es una imagen que yo descargué totalmente de internet Y lo único que, eh, hice fue aquí ponerle Hacerle unas rayas de que es un cuadro como una viñeta ¿Y qué podrían hacer con este? Pues, bien, si se dan cuenta están en una situación de playa Están, eh, surfeando Dos, 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 dos mens ahí surfeando Donde, pues, podrían, eh, hacer un montaje Y cambiarle la cara y ponerle, no sé Stabby, Stabby Que sea Stabby el que esté surfeando Y del otro lado, eh, pues, la misma papa La misma papa, la cara de la papa Surfeando, ¿no? Stabby y la papa ahí surfeando Y también contaría Sería un montaje y ayudaría Ahora, estos de aquí son dibujos Estos yo los hice Y, este, eh, si se dan cuenta son Y también Fobis En situaciones de playa, ¿no? Aquí tenemos a Blulian Con, eh, una playera Y un short playero Y también tiene una tabla de surf O sea, está totalmente En situación de verano Y aquí tenemos a, eh, Graylian En otro estilo de dibujo Con una tabla de, de surf También, ¿no? En una situación de verano Este, y pues tiene ahí una medalla De, de palmera Bien, y como verán Le puse aquí un, un, un letrero Que es competición de verano Y como tal Todo lo hice como si fuera una viñeta Realmente no es como que La gran cosa No es una gran creatividad Pero dice que es la competición de surf Se enfrentan los dos aliens Aquí, pues, obviamente Pude haber puesto el montaje De las caras de los dos aliens Y al final los jueces Que serían estos dos Bien, eh, de aquí ¿Cómo podrías estar haciendo tu montaje? Yo aquí tengo esta página Que se llama, eh, remove.bg La cual le serviría para quitar El fondo de las imágenes Este, así tal cual Se llama Y si se dan cuenta Ya me hizo el, la remoción De el fondo De una imagen Que yo hice una captura de pantalla De un Stabi Y también ocuparía yo Este programa Que se llama Canva Donde, eh, pues como ven Está, estaba haciendo aquí Como que un montaje Para que Stabi Tuviera una ropa de playa Está Stabi Y ahora ya tiene Stabi Un short playero Les ayuda para todo En esta parte, ¿no? Inclusive les da ya la imagen Para cuadro de Instagram Y que lo deje todo hecho Entonces, aquí pueden hacer Un montaje decente Y hacer un chiste Con un montaje decente O una situación de playa O algo Con, con esto, ¿no? Simplemente hacen el montaje Y se acabó, ¿no? Remove, pijín Este, BG Quitan el El fondo Este, y le ponen La ropa Lo ponen, no sé Sobre una tabla de source Le van haciendo modificaciones De igual forma Hay otros, otros programas, ¿no? También podrían ocupar Este Eh, Pixart Pixart Que también es bastante bueno Con el, eh, el efecto De chemsificar Pues, este También podrían Eh, hacerle el El shortcito Aquí un poco más A la medida Ocupando esa parte De como si lo estuvieran Chemsificando Si no saben cómo chemsificar Pues búsquenlo en YouTube Papá, ahí está Cómo chemsificar No simplemente chemsificar Y ocupan ese mismo efecto Pero para ponerle ropa Ahora a los fobis, ¿no? Quedaría sobre encima Eh, la ropa Sin que se viera de esta forma Y, y ahí Ya podrían estar haciendo Un poco más de edición Eh, para su, su viñeta Bien Del 15 al 30 El canal de Discord Los voy a dejar aquí También les voy a dejar Mi Instagram Este Y mi Facebook Por si quieren Darse una vueltecita Eh, verme Y demás Como les digo Las imágenes van a estar En público Para que cualquiera Puede entrar Les pueda pegar un like Sin necesidad Que tengan que seguirme Si no quieren seguirme, ¿no? Y también pues Les voy a dejar el link De la tienda Donde pues Hay algunos diseños De hobbies Y pronto Estarán apareciendo Algunos diseños Eh, random De cosas que también He hecho Que igual les puede interesar ¿No? Tienda de, de playeras De, este Y el envío Es a todo México Simplemente hay que ver Ahí las restricciones Bueno Bueno Pues yo aquí me despido Hasta la próxima Tienda de, de playeras